He aquí a la sierva del Señor, hágase a mí de acuerdo a tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase a mí según tu palabra. Oh Padre Celestial, hágase tu voluntad, sea lo que sea, aquí estoy. Cuando todo lo vea, sin sentido y sin razón, yo contigo María, me pondré en manos de Dios. Cuando todo lo vea, sin sentido y sin razón, yo contigo María, cantaré a una voz. He aquí a la sierva del Señor, hágase a mí según tu palabra. Oh Padre Celestial, hágase tu voluntad, sea lo que sea, aquí estoy. Cuando mi alma sonría o me llore el corazón, yo contigo María, me pondré en manos de Dios. Cuando mi alma sonría o me llore el corazón, yo contigo María, cantaré a una voz. Cuando mi alma sonría o me llore el corazón, yo contigo María, cantaré a una voz. Cuando mi alma sonría o me llore el corazón, yo contigo María, cantaré a una voz. Cuando mi alma sonría o me llore el corazón, yo contigo María, cantaré a una voz. Oh Padre Celestial, hágase tu voluntad, sea lo que sea, aquí estoy. Cuando mi alma sonría o me llore el corazón, yo contigo María, cantaré a una voz. Cuando venga del cielo el llamado a la misión, yo contigo María, cantaré a una voz. Cuando mi alma sonría o me llore el corazón, yo contigo María, cantaré a una voz. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Oh Padre Celestial, hágase tu voluntad, sea lo que sea, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Gracias por ver el video.